¿Qué pasa con el Banco Central? A eso nos acompaña Antonio Latorre, gerente general de Creditaria. Antonio, gracias por tu tiempo nuevamente en Agenda Económica. Gracias a ustedes por invitarnos. 3,86% en julio. ¿Es algo que se observa en el mercado? ¿Está bien esa cifra según el informe central? Sí. A ver, las estadísticas son estadísticas. Uno tiene que ver qué tan masivo es ese promedio, qué tan accesible es eso y efectivamente dependerá de una institución u otra el poder conseguirlo o no poder conseguirlo dependiendo de los perfiles de riesgo que esté asociado. Pero sí, las tasas están históricamente bajas. ¿Se debe a los recortes de la tasa de interés que hemos visto desde octubre el año pasado? No necesariamente. Hay que entender lo siguiente. Las tasas de instancias de política monetaria son tasas cortas. Son tasas muy inmediatas que guardan el volumen de la masa monetaria, pero de alguna manera son tasas que fijan el costo del dinero en corto plazo. Cuando hablamos de hipotecario estamos hablando de tasas de 20, 25, 30 años. Por lo tanto, una tasa de instancias monetarias no rige más de 90 días y por lo tanto, lo que estoy rigiendo es inmediatamente el corto plazo. Pero sí hay un análisis que hay que hacer. Las tasas de instancias monetarias bajan por baja expectativa de inflación, pero también a la vez la inflación baja por un bajo crecimiento de un determinado país. Las tasas de largo plazo se mueven por la dinámica de la economía de un país. Si nosotros vemos que el país viene con una tendencia decreciente en términos de crecimiento, evidentemente que lo primero que va a pasar es que los costos de fondo para operaciones de largo plazo van a bajar. Por lo tanto, no digo que la baja que haga el jueves o el día que sea el Banco Central vaya a traducirse inmediatamente a una menor tasa, pero es producto del mismo impacto macroeconómico general. O sea, lo que está detrás de esta baja de tasa de los créditos hipotecarios es la desaceleración económica en su conjunto. Completamente. O sea, lo que está detrás de la baja en las tasas del Banco Central es claramente la baja en la inflación, que es producto del bajo dinamismo de la economía. Y también, en el largo plazo, afecta a las tasas de financiamiento hipotecario porque el país tiene un dinamismo completamente distinto al que tenía hace un año atrás. ¿Y los bancos están bajando la tasa, Antonio, porque efectivamente se ha visto una menor demanda de las personas, en este caso por crédito hipotecario, pero también por créditos en general? No ha bajado tanto la demanda. Es importante entender que la demanda no es que haya bajado. Sí han habido mayores restricciones, lo que implica que, si quieres ponerlo así, hay una menor cantidad efectivamente de gente que está demandando un crédito hipotecario porque hay menor demanda por vivienda. Pero no es una cosa significativa. Lo que ha ocurrido es que cuando hay una caída en la aceleración de la economía o la economía hacia abajo, las políticas de riesgo de las instituciones financieras son un poquito más restrictivas. Por lo tanto, las personas empiezan a obtener con mayores dificultades esos créditos y, por lo tanto, las restricciones son mayores. Si eso te lo juntas con alza en los precios de las viviendas, se convierte en una cosa un poquito más difícil todavía de obtener un crédito hipotecario por las necesidades mayores de financiamiento o de pie que requiere una persona. Ahí se produce una especie de contradicción. Quizás no es la palabra exacta. Por un lado, los bancos están subiendo las restricciones, pero por un lado están bajando las tasas. ¿Están haciendo una especie de equilibrio en el momento de la oferta? Este es un fenómeno que ocurre siempre cuando vienen caídas en la economía. Cuando vino el año 2008 y la crisis del 2008, las tasas también se bajaron, con algunas diferencias que hay una crisis de shock financiero a nivel mundial, que eso es distinto. Pero sí, de alguna manera, cuando las economías pierden dinamismo, efectivamente las tasas tienden a bajar. Ese es el fenómeno directo del menor dinamismo. Pero, por otro lado, al bajar la economía existe mayor incertidumbre laboral, mayor incertidumbre económica para las personas y eso se traduce en mayores morosidades. En consecuencia, la banca dice, ok, yo, está bien, bajé las tasas por un fenómeno que mi costo de fondos es más bajo y, por lo tanto, soy capaz de traspasar eso. Pero, por otro lado, mi mercado se ha achicado mucho, producto de que la gente tiene un nivel de ingreso más inestable. Los sueldos variables son más bajos, hay más desempleo y todos esos factores inciden justamente en poder otorgar los créditos hipotecarios. En consecuencia, son dos elementos que no necesariamente son uno producto del otro, pero sí ocurren simultáneamente. Antonio, este miércoles el CERNAC mostró un estudio respecto a un sondeo que hizo sobre crédito hipotecario de 1.500 UF a 20 años plazo. Te invito a ver en una gráfica y a todos también en su casa un poco el resumen de los indicadores principales. Ahí vemos una tasa de 1.500, perdón, un préstamo de 1.500 UF a 20 años plazo, eso sí, por el 75% del costo de la vivienda. Ahí vemos, por ejemplo, que el costo final varía entre 2.214 UF y 2.632, la carga anual equivalente 4.19% a 6.25, estos son los rangos, o sea, el mínimo con respecto al máximo, hay que dejar claro que son los extremos, tasa de interés anual 3.5, 5.59 y el dividendo, que es lo que se paga mes a mes, entre 9.32 UF a 10.96. ¿Refleja bastante bien lo que sucede en el mercado ahora? Sí, es el rango, es el rango en el que está el mercado, lo que no quiere decir que sea el promedio, son los dos extremos y las restricciones son más caras y muy bajas. Pero sí es importante destacar este mismo informe por lo siguiente, si ustedes dan cuenta la diferencia entre el máximo dividendo y el mínimo dividendo, es el orden de 1.6 UF. No estamos hablando de un costo elevadísimo, ¿por qué? Porque en general, y aquí en la regla de 3 es más sencilla, es que cada 1.000 UFs, cada 1.000 UFs que yo tomo de crédito y con una rebaja de un 1% en la tasa, vale decir que yo paso de 5 a 4%, mi dividendo tiende a bajar media UF. Esa es la regla de 3. Cada 1.000 UFs, una baja de un punto, tiende a bajar mi dividendo a 20 años, media UFs, más o menos. Entonces, si tú dices, ok, bueno, en realidad bajó media UFs mi dividendo y si yo tengo 3.000 UFs, lo que estoy consiguiendo es una rebaja de 1.5 UFs, vale decir, del orden de 30.000 pesos o 36.000 pesos, dividiendo por cada 3.000 UFs que yo solicite de crédito. Pero, ¿qué ocurre? Ese ahorro, que tú lo puedes considerar como significativo, en un horizonte de duración de un crédito promedio del orden de 8 o 9 años, que es el promedio que tiene la gente en generar los créditos en su haber, ¿no es cierto?, te va a ahorrar un millón y medio o dos millones de pesos. Pero si tú ves el costo transaccional de tener que cambiarse de una opción a otra, te va a significar pagar 3 meses de intereses, probablemente por el mutuo, del prepago, el costo prepago, gastos notariales, contribuciones, conservadores de bienes raíces, impuestos al mutuo, tasaciones y estudios de títulos. Y todos esos elementos te van a costar del orden de 800.000 pesos. Entonces, si tú no obtienes una baja de un 1% en tu tasa, ya no conviene tanto cambiarse de la institución que uno tenga. Entonces, eso te demuestra que el mercado es tremendamente competitivo en lo que guarda la relación con los créditos hipotecarios. No es el caso, por ejemplo, de los créditos de consumo, donde vemos que el abanico de tasas son mucho mayores y el spread es mayor. Pero en el hipotecario, efectivamente, estamos en un mercado donde son tremendamente competitivos las ofertas que hay, y por lo tanto, una no se diferencia mucho de otra y por lo tanto la gente tiende a llamarme y decir, oye, pues me conviene cambiarme. Y la verdad es que si no hay un 1% de diferencia en la tasa, o 0,8% de la tasa, no vale la pena cambiarse prácticamente. Porque no va a alcanzar a recuperar la diferencia de ahorro producto de la cantidad de costos que tiene asociado a cambiarse de un crédito. Es como lo que se dice mucho cuando están, por ejemplo, cayendo las acciones. Ah, yo estoy en el fondo A, me cambio al fondo B de las AFP. No conviene tanto porque uno quizás hace la pérdida y eso al final no es bueno para los fondos de pensión. Pero volviendo a nuestro tema original, tengo dos preguntas hasta que se nos acabe el tiempo. Por ejemplo, el CERNAC hizo ese estudio calculando un 75% de préstamo que da el banco para el costo final de la vivienda. ¿Están a ese nivel de bajos? O sea, ¿uno tiene que ya pensar en un pie de 25% del costo? Le damos otra línea. Lo hizo a 75% porque si lo hace en 90%, la muestra le cae a un tercio. Prácticamente, o menos de un tercio porque prácticamente nadie está prestando el 90% de vida. Eso es lo que te quiero transmitir en general. ¿En cuánto estás prestando como promedio? El promedio tendría que 80% como tope. De 70% a 80% el rango que se está prestando. Hay gente que le presta en 85% y 90% también, pero son muy objetivos. A bajar son todos en el último tiempo. Totalmente. O sea, el gran problema hoy día justamente es el acceso a financiamiento superior al 80%. Existe, pero para perfiles de riesgo muy bajos de personas de ingresos relativamente altos. Pero el promedio está de lo largo del 75% a 80%. Por eso que el análisis que te ha hecho es un rango accesible. A nadie le van a pedir más de un 75% porque no tiene sentido hacerlo. Antonio, 15 segundos para la última pregunta. ¿Van a seguir bajando las tasas? No lo veo. A ver, puede que bajen, pero es marginal. O sea, una rebaja, yo te diría que si estás hasta la 3,86, yo no veo bajando lo más de 0,2% de aquí en los próximos 12 o 18 meses, dependiendo de cómo venga el dinamismo de la economía. Pero yo me atrevería a decir que ese es el piso. Pero bueno, uno nunca sabe porque hay tantas cosas que pueden venir al horizonte con todo el tema de la reforma tributaria, reforma educacional, reforma laboral, que no sé cómo puede venir el dinamismo a largo plazo y no sé cómo puede venir el tema de las tasas. Es muy difícil de determinar hoy día. Sin duda es la duda que no solamente tú, sino que gran parte del mercado y muchos chilenos también tienen. Antonio Latorre, muchas gracias por tu tiempo en Agenda Económica. Muchas gracias a ti, Nicolás. Bueno, y con este análisis de las tasas de interés en los créditos hipotecarios terminamos este miércoles en el programa. Como siempre, los invito a que sigan acá con nosotros en CNN Chile.